LAMAC, grupo de autoayuda para quienes padecen ciertas molestias ante comentarios anti-K o incluso descubren alguna tolerancia al peronismo. Estamos en zona de Puduzón y está llamando. Hola. Eh, amado, amado querido. Hola, querido. Muy bien. Bueno, te gustaste este programa. Bueno, finalmente pudiste encontrarnos acá en el Destape Radio, que es nuestro nuevo hogar. Finalmente le pasaste bien el teléfono. Y bueno, como vos pediste, lo echamos al rinconete, así que estamos solos con Lu Álvarez, con Nagus y con el invitado especial Ricardo Aronskin. Qué bueno. Qué tal, hermano. Tío, la verdad no creo que nadie de nuestro campo de pensamiento sueñe en pedir que echen a nadie nunca, ¿no? Eh, pero es que ahora hay un exceso, porque ya lo tenemos en nuestro campo, lo tenemos a Majul, a Leuco, tenemos tantos nuevos que la competencia es más dura. Ya hay más oferta acá. Pero, amado, antes de meternos en distintos temas, te queremos, es un hábito que ya hicimos dos veces, así que lo consideramos un hábito de vida. Decinos, ¿qué es una canción con la que te gustaría que nos despidamos? Y yo, para estas épocas, me parece que viene muy bien Inconsciente Colectivo de Charlie, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Una gran canción. Bueno, espectacular. Llena de significado. Bueno, bueno, sí. Bueno, no la vas a escuchar por ahora, por obvias razones, pero la vamos a escuchar todos y va a ser dedicar. La vamos a sentir todos. Exactamente. Bueno, antes que nada, quiero decir algo que te lo íbamos a decir con el rinconete, que es que te vamos a confesar algo que muchos nos confesamos de los amigos que te visitamos. Es cada vez que vos decías que le íbamos a romper el tuje, que ganamos en primera vuelta y todo eso, nos salíamos todos muy preocupados porque sentíamos que alguien te estaba intoxicando la bebida a la mañana. Pero acá deciste que es agua nomás. Claro, exacto, no, pero ahí la verdad decíamos, che, nosotros decíamos, deberíamos tratar de tomar lo mismo que toma este chabón porque eras el único convencido de esto mientras todos estábamos deprimidos. Y entonces retumba un poco la frase que siempre decís, que detenido pero no preso, que es que no importa donde uno está, la percepción no tiene que ver con estar en contacto directo, sino con estar con la cabeza abierta, ¿no? Sí, tratando de interpretar, a veces hay demasiados números y poco análisis, ¿no? Y entonces los números condicionan el análisis, sino al revés, como debiera ser, porque en verdad acá hay una cuestión, me parece, de análisis político por encima de cualquier medición, medición que es, bueno, cómo había agredido el gobierno de Macri a la población, a distintos sectores de la población, y no sólo en tanto ciudadanos, sino también como productores de bienes y servicios, como comerciantes, no sólo en cuanto a consumidores, sino también del lado de la producción, ¿no? Argentina en estos cuatro años le ha hecho mucho daño al gobierno, a su población, pero también al sistema productivo argentino. Haber convertido la economía argentina en una timba y que todos aquellos que tenían intención de invertir no tuvieran oportunidades, bueno, marca a las claras el derrotero que seguía nuestro país, ¿no? Claro. Sí, sí, no, no fue una, no fue un proyecto que amparara a la burguesía, es un proyecto del, como dice Stiglitz, del 1 del 1, o sea, el 1% del 1%. Y vos fijate que en Argentina sólo le ha ido bien al sector que regula los precios del gobierno, que son las tarifas de los servicios públicos, que no debieran ser una mercancía, sino que son un derecho. Sí, y a los especuladores extranjeros. Y a los especuladores financieros, sobre todo transnacionales. Claro. Pero este era un camino que para mí, lamentablemente, cuando empezaron con el tema del pago de los fondos buitre y el viaje a Davos, ya el camino estaba marcado, ¿no? Fíjate que el gobierno que hablaba de inversión, lo que trató de hacer con las PPP, fracasó, como tantas otras cosas. Y finalmente la única obra de envergadura que hay hoy en Argentina son las represas Keiner y Zepernick, que es una obra que se había puesto en marcha ya en la época de nuestro gobierno, ¿no? Sí, sí. Bueno, el CCK no es una obra de ellos. Hacen obras adentro. No, claro, los veo tan contentos ahí adentro que digo, che, me parece que esta obra... Es raro también, ¿no? Cómo hacen obras partidarias. La denostaron. No, además, cómo la denostaron tanto. Era la muestra de la corrupción, de la incompetencia, la inoperancia. Pero termina siendo el espacio donde hacen una cuestión partidaria. Bueno, pasa lo mismo con el yacimiento de Neuquén, digamos, ¿no? Era vaca muerta, era el emblema del desastre y hoy se jactan de haber recuperado... El futuro de la Argentina está ahí. Sí. Amado, antes habla Ricardo Anoskin. Bien, estábamos hablando acá con Max sobre cuál era la base estructural de que esto siempre fuera un fracaso. Es decir, que los proyectos neoliberales siempre terminaran catastróficamente. Yo planteaba que si es una mera suma de demandas sectoriales de empresarios, esto termina mal, digamos. No tiene ninguna consistencia. Y Max decía, por suerte, no es una cosa más consistente porque quizás si no podría durar un tiempo más. No sé, ¿cómo lo ves vos esto? Es un gran punto, ¿no? Primero, esto que vos señalás me parece importante entender que no es solo que Macri es un inútil, es un vago y es un irracional, sino que es un proyecto. Porque si no después le echan la culpa a Martínez Leóz, a Menem, a De la Rúa, a Macri ahora. El problema es el proyecto que encarna eso, ¿no? Con un agravante adicional en esta etapa que es que el presidente no sabe si es presidente de la Argentina, cuida sus propias empresas o cuida las empresas de los amigos. Entonces no se sabe qué sombrero se pone para pensar la Argentina. Pero realmente es un proyecto que al poner el mercado, y sobre todo el mercado financiero, en el centro para que la sociedad se tenga que organizar alrededor del mercado, y no al revés, que el mercado sea un instrumento más que le sirva a la sociedad para organizarse, bueno, me parece que esta dialéctica se va intrínseca en la destrucción de los lazos comunitarios, de los lazos de la sociedad, de las relaciones de producción y consumo que sean sustentables en el tiempo, de poder financiar un Estado que se ocupe de las cosas de la sociedad que, bueno, que son comunes a todos. Y entonces lo que hace, en definitiva, es que el país va perdiendo razón de ser, porque vos fíjate que la economía argentina está manejada, por lo menos hasta esta semana, desde el Fondo Monetario. Ahora parece que entraron todo un set de medidas populistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso te hace perder grados de funcionamiento, parece que es mejor importar cualquier cosa que producirla en el país, entonces se pierden puestos de trabajo y, bueno, este es el camino que, lamentablemente, eligió Macri para estos cuatro años y que encarna y representa él. Entonces, al no poder haber un hilo común de la comunidad, de la sociedad, bueno, todas las demandas empiezan a entrar en una tensión tan fuerte, vos fíjate lo que pasó con las naftas, ¿no?, esta semana, o lo que pasa con los precios. Tenemos una tensión tan fuerte que no le puede dar respuesta ni siquiera a los grupos sociales que se supone que representa o que lo votaron en el 2015. Sí, sí, la mesa chica no acuerda. Claro. O sea, la verdad es que, bueno, hoy ya hay varios empresarios, Galperín ya se reunió con Alberto Fernández, el de Mercado Libre, Constantini dijo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gane FF en la primera vuelta. Empieza a partirse ese frente entre los inversores, los especuladores internacionales y los tipos que tienen sus intereses económicos enterrados en la Argentina. Sí, pero cuando se quiere decir que se pierde la confianza porque va a venir un gobierno distinto, en realidad lo que se pierde es la timba gratuita, ¿no?, seguro de cambio con tasas de interés que realmente no existen en la historia de la humanidad. Claro, 70% de tasa manteniéndote el dólar planchado, ese pibe no es un inversor textil. O sea, claro, si alguien se asusta por eso, bueno, hay que estar contento porque se asuste, ¿no?, poder ganar el 70% en dólares con una colocación. Claro. Claro, cuando te dicen, mirá que así no van a venir, che, ese no quiero que venga. Exactamente. El que necesita 70% de tasa, ¿no? La sociedad necesita que vengan capitales a invertir. Claro. No a timbiar y a tener un seguro de cambio como pasó durante el gobierno de Macri, ¿no? Claro, claro. Seguro de cambio que cada tanto había que ajustar en brutales evaluaciones. Sí. Entonces, me parece que eso está marcando los sonidos finales de un modelo que se está requebrajando. Y, por supuesto, volviendo a esto que hablábamos antes, ¿no?, esta visión de que no hay sociedad, hay solo individuos que tenía, Margaret Thatcher lo dijo explícitamente, no existe la sociedad. Sí. Bueno, entonces, cuando no existe la sociedad, hay tensiones que son irrefrenables y se convierte la vida de un país en un campo de batalla donde saber quién se queda con una cajada más grande a costa de los demás. Y no la idea que uno podría escuchar del liberalismo, que, bueno, a través de satisfacer las necesidades todo va creciendo para todos. Bueno, ni siquiera eso está en la cabeza. Parece que en este momento el gobierno está tratando de aliviar en algo el desastre que provocó el lunes. Y en eso parece que el criterio es sistemáticamente perforar las arcas del Estado, agujerear y echar mano a todos los recursos estatales sin tocar en absoluto ningún elemento que tenga que ver con la altísima rentabilidad empresaria. Es decir, incluso en este contexto de emergencia extrema y de delicadísima situación política para ellos, no cambian los criterios básicos. Es decir, mantener la altísima rentabilidad, las rentas de privilegio y agarrar lo que queda de los fondos públicos y repartirlos como puedan a ver si mejoran la situación electoral. Totalmente, porque uno podría haber dicho, bueno, las tarifas están muy altas, las bajo, que eso sería el caño. Claro, claro. Pero esta medida sobre el IVA, es muy dudoso el efecto que pueda tener en los precios finales, muy dudoso. Y además es muy dudoso dos cosas más. Cómo influye en la cadena interna de producción y comercialización, porque alguien que compró materias primas hace 15 días o hace dos días para transformarlas, bueno, tenía el IVA concluido. Entonces, ¿qué va a pasar con ese impuesto? Que no tenía efecto cascada, sino que se iba compensando dentro de la cadena de transformación. Y lo otro es que tiene un impacto brutal sobre las finanzas provinciales, ¿no? Porque es un impuesto que es coparticipable. Pero lo más impactante es que no es creíble lo que hace el gobierno. Dice, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Hasta ayer el problema no era el superávit fiscal. Entonces me estuviste mentiendo casi cuatro años. Sí, ofende. Es una medida que ofende, no tiene demasiado impacto en esta vorágine y la hacen contra natura. O sea, las hacen forzado. Tienen la sinceridad de esta especie de monólogo que hizo Macri, donde pidió disculpas el miércoles, creo. O sea, se nota mucho que no es una medida que busca el objetivo que dicen acá. Sí, sí, sí. No, la del miércoles fue... Las apariciones del presidente, pero... ¿Cómo ves este plazo que nos queda hasta las nacionales? ¿Imaginás un adelanto de alguno de los procesos, tanto electoral o toma de gobierno? La verdad es que ojalá que en Argentina se cumplan todos y cada uno de los tiempos institucionales. Eso es, me parece, lo que todos debiéramos querer en tanto y en cuanto con Ciudadanos, ¿no? Lo que sí, te repito, es que esto es como la huida de Vietnam, porque el gobierno toma medidas que van en contra de todo su discurso desde la campaña del 2015, ¿no? Sí. Todo lo que decían que era un problema es lo que terminan haciendo hoy. Claro. Entonces, es como que no... Sí, sin tocar lo esencial. De rato. Sin tocar lo esencial, porque como dice Ricardo, la verdad es que no toca... Siempre protegiendo a algunos grupos. La fuga de capitales no la están tocando. Es como un paliativo muy suave. No, claro, la tasa de interés tampoco. Tampoco, sí, sí. Con los créditos UBA, por ejemplo. Pero esto es como decir, che, mirá, te miento unos meses para que... Claro. Trato de que me votes y después vuelvo al otro camino. Sí, yo creo que la respuesta de esta semana fue tan contundente como la votación del domingo. O sea, la votación del domingo, la ciudadanía se expresó y esta semana es como que el doctor Jekyll apareció como Mr. Hyde y sin ningún filtro. Sí, lamentablemente deteriora más la credibilidad de un presidente que ya no tenía ninguna credibilidad. Sí, totalmente. Porque el derrotero que él señaló durante tres años y medio, bueno, hoy quemó todos los papeles, no era por acá, era por allá. Sí, sí, peor que un presidente con un rumbo equivocado es un presidente sin rumbo. Sin rumbo, sí. Sí, sí, me queda claro. Sí, porque por lo menos el Macri hasta hace un mes convocaba a alguna parte de la sociedad en algún camino. Bueno, hoy ya no se sabe a quién la convoca y en realidad la convoca a la autodestrucción. Sí. Bueno, de hecho, en algunos casos ahora eso se tranquilizó un poco, pero al comienzo de semana lo miraban a Alberto como si él tuviera que conducir. Como una especie de exigencia de los medios de que él tendría que hacerse cargo de esto. Es tal inexistente el presidente que miran a un precandidato como si fuera un presidente en funciones. Sí, institucionalmente es una situación, lo que hizo Macri es terrible. Sí, sí, sí. Y algunas cosas que se comentaban hoy, algunas personas que se escuchan en los medios, realmente si se confirma... Bueno, Redrado tiene una acusación que probablemente esa acusación pueda llegar a Estados Unidos también, porque lo que han tocado afecta... O sea, no importa que afecte un país, siempre que no sea en Estados Unidos. Aparte, Redrado es una persona que sabe y conoce mucho del tema del que habló. Claro, sí, sí. Esta acusación de que el Banco Central dejó correr el dólar por... Además es una persona que en términos de... él siempre cuidó mucho a su figura profesional en términos de ese tipo de cosas. Claro. Por eso cobra mayor seriedad, creo. Sí. Bueno, Amado, por desgracia se nos corta el tiempo, lamentamos, siempre nos queda corto. Bueno, pero es parte del tiempo. Es parte del tiempo. Sí, pero bueno, y mañana... o sea, hoy te traje a Ricardo Aronskin, mañana te llevo a Edgardo Moca, ¿qué más podés pedir? Qué grande, que vengas vos. Ah, y a durador, así me gusta. Sí, no. Está muy bueno poder compartir estos tiempos tan difíciles, Ricardo, y me parece muy acertado lo que señalabas, así que hay que seguir profundizando esa línea, ¿no? Dale. Bueno, muchas gracias por llamarnos, te mandamos todos un gran abrazo. Un abrazo. Y me gustaría felicitarlos, como siempre, por el esfuerzo militante que hacen y racional, y espero que pronto tengamos un manual del militante pasivo dando vueltas. Sí, ya va a estar, ya está cerca de la imprenta. Me falta melonear una... Un prefacio. Un prefacio que voy a operar mañana a la mañana a ver si me lo consigo. Parece muy bien. Claro. Y decirles, como siempre, que lo mejor está por venir siempre, que la Argentina tiene un pueblo espectacular y que vamos a salir adelante otra vez. Bueno, después del domingo, tu optimismo ha ganado unas jinetas, digamos, más de las que tenía. Bueno, también se han hecho las cosas muy bien, ¿me parece? Sí. Bueno, un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.